Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando que Aurelio Casillas está confirmado Para la fecha de estreno del capítulo 1 del señor de los cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tu seas el primero en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando de que Aurelio Casillas está confirmado para el capítulo 1 del señor de los cielos 8 Las noticias sobre el regreso de Rafael Amaya a los estudios de Telemundo Generaron esperanza para los amantes de la serie del señor de los cielos Regresará el actor para encarnar al mero mero Aurelio Casillas Pues aquí se lo estaremos revelando Pues las siguientes teorías capaz ya estén rondando la cabeza de los escritores de la icónica serie Que tras terminar la séptima temporada dejó un final abierto Que solo habría posible con una octava temporada Con el regreso de Aurelio Casillas para cobrar venganza sobre el cabo Pero como harán los productores de la serie para recuperar el personaje interpretado por Rafael Amaya Después de enterrarlo bajo tierra en la séptima temporada Es que todo fue una pesadilla La primera teoría que se comenta en las redes sociales Es que Aurelio despertará del coma al que cayó al imaginar el destino de su familia Si moría en una cama como ocurrió a lo largo de la temporada Esta sería la más floja de las teorías Ya que gran parte del público que sigue la serie Se vería estafado con los 68 capítulos que siguieron al funeral de Aurelio Pues Telemundo sabe que la muerte del mero mero arrojó números rojos a la audiencia De hecho el capítulo 1 y 2 y el capítulo 8 que fueron el funeral de Aurelio De la séptima temporada fueron los más vistos Después el rating bajó a números nunca antes vistos para la serie Pues por lo que despertara Aurelio de un sueño Después de 67 capítulos no sería la decisión más inteligente Aunque para los seguidores de la serie lo importante sería devolver a Aurelio a la acción Pues entonces Aurelio fue escondido en secreto para permitir su recuperación La obsesión del cabo por acabar con Aurelio y todos los casillas Pudo hacer que algún miembro de la familia hiciera creer al resto del mundo Que el jefe de jefes habría muerto Pero ¿Por qué esconder al jefe pudo ser la estrategia más arriesgada y brillante de Telemundo? Pues claro que sí, esta teoría tendría sentido tanto para la ficción como para la realidad Sobre todo por los problemas de salud que aquejaron a Rafael Amaya Durante el rodaje de la séptima temporada Pues en los pasillos de Telemundo se habló de que el actor pasó por un delicado estado de salud Tras aspirar excremento de murciélago provocándole una rara enfermedad Pues de ser cierto los ejecutivos de Telemundo habrían aprobado sin chistar sacar a Maya de la serie Mientras se recuperaba en su totalidad Lo que serviría de inspiración para apartar también a Aurelio de la historia de los casillas Pues de todas las especulaciones esta cobra mucha fuerza Ya que le da sentido al final de la séptima con miras a una octava y culminante temporada Pero ¿Por qué quedaría perfecto el regreso de Aurelio Casillas al Señor de los Cielos 8? Pues claro, porque el clan de los casillas estaría a punto de desaparecer Lo segundo sería que Amado con la decisión en sus manos de darle el antídoto a 100 integrantes de la familia Y no saber a quién salvar Lo tercero sería que Pío Baroja sería el aparente ganador Y cuarto, Doña Alba la luz de los ojos de Aurelio muerta a manos de su peor enemigo Estas razones son más que suficientes para el regreso de Aurelio Casillas Pero ¿Existe un mejor momento para que Aurelio Casillas regrese a la serie para cobrar venganza que este? Pues claro que no, este es el mejor momento para el regreso de Aurelio Casillas Pues de confirmarse la continuidad de la serie el regreso de Aurelio a la acción Lo siguiente será determinar quiénes de la familia Casillas recibirán el antídoto Para el fentanilo que amenaza con acabar con todo el clan Pero pasemos a unas de las teorías más probables Todos coincidimos en que Aurelio Casillas despertando del coma que le produjo el balazo del cabo Esta sería la más floja de las teorías para usar un argumento Ya que sería admitir que todas las muertes y hechos que se dieron en la séptima temporada son una falsa Pues el regreso de Aurelio debe ser en el momento en que la esposa de Ismael Antes del entierro de Aurelio comunica que ella sabe lo que falló Al momento de reanimar a Aurelio en su supuesta muerte Pues esto daría a creer que se trató de fingir la muerte del cabo Para que se escapara a salvo Ya que dentro del clan de los Casillas había un infiltrado del cabo Que revelaría la ubicación del jefe Pues y en ese plan pueden haber varios cómplices Uno de ellos es la misma Doña Alba Quien estuvo en la habitación donde supuestamente murió Aurelio La patrona de los Casillas pudo ayudar a ocultar a su hijo bien lejos de sus enemigos Hasta que se recuperara por completo Todos sabemos que Doña Alba siempre quiso que Aurelio dejara de tentar la muerte Y sería capaz de fingir dolor por su supuesta muerte Con tal de alejarlo del peligro Y a continuación pasaría la sorpresa Y es que Aurelio habría salido del país Al único lugar donde estaría a salvo En Rusia o en algún país de Europa Bajo la protección de su hermano Chacorta Entonces, ¿Chacorta estaría vivo para la octava temporada? Si, el regreso de Chacorta Es de los más esperados por los fans de la serie Y si Telemundo logra hacerlo realidad Este sería el momento perfecto Porque la muerte del personaje Interpretado por Raúl Méndez Se dio en circunstancias confusas Al inicio de la tercera temporada Al igual que con Aurelio El cuerpo y sepelio de Chacorta Dejó más preguntas que respuestas Por lo que sería fácil deducir Que Víctor Casillas decidió retirarse del negocio Hasta que se enteró De la gravedad de su hermano Así que decidió llevárselo en secreto Lejos del radar de sus enemigos Así que el punto clave sería Usar el funeral de Doña Alba Como punta de partida Para la octava temporada Del señor de los cielos Y esa sí o sí debe ser Con Aurelio rescatando de la muerte A su clan Con más antídotos contra el fentanilo Y a su lado Chacorta Dispuestos ambos a vengar La muerte de lo más sagrado Su madre Hasta aquí nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejarme tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero En ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!